El Caminante del Cielo Solar Ven, el quino día número 113 de los 260 quines o días de el Solquín Pulso con el fin de explorar, realizando la vigilancia Sello la salida del espacio con el tono solar de la intención Me guía el poder del agua universal Soy un portal de activación galáctica Entra en mí Nos encontramos en el séptimo de los 10 portales de activación galáctica La energía es más intensa y especialmente en esta onda encantada de la serpiente Es fácil de alguna manera poder entrar en situaciones intensas, tensas y que reaccionemos en vez de responder a la situación Reaccionar es inconscientemente, reaccionar es más emocionalmente, impulsivamente que responder Estos 13 días se nos invita a practicar lo que es la inteligencia emocional El Caminante del Cielo Ven, es el sello solar maya número 13 El Caminante del Caminante del Caminante del Caminante del Caminante del Cielo Une el Cielo y la Tierra Aquí lo tenemos, es el glifo número 13 Es la energía de Kukulcán, de Quetzalcóatl La serpiente emplumada Y es a través de nuestro cambio personal Esta energía es una energía espiritual Es de explorar, de vigilar, de viajar Y bueno, ha comenzado nuestro viaje realmente Cada quien tenemos un viaje personal Y a menudo podemos sentir ansiedad Al no saber realmente, ¿no? Adentrarnos a lo desconocido El Caminante nos apoya y nos invita realmente a explorar esos espacios Un buen día para vigilar la mente La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia Es como una biocomputadora de alguna manera Pero no somos la mente No somos todos los pensamientos La mente es dual La mente tiene un lado de luz y un lado de sombra Y la mente crea una personalidad Con la cual nos identificamos Y sentimos que el valor de las personas Nuestro valor depende de las posesiones De los títulos, del dinero, etc. La mente, el ego Que es un ego Trascenderlos No somos eso El Caminante del Cielo Nos invita también hoy a liberar creencias que nos limitan No vemos las cosas como son La vemos como somos Dependiendo nuestras creencias Cuando cambiamos nuestras creencias Cambiamos nuestra vida realmente Las creencias es lo que más nos frena El tono número 9 En esta onda encantada Con el tono 9 pulsamos la intención Para alcanzar el propósito que nos marca la serpiente Elevar nuestra Kundalini Responder a las situaciones En vez de reaccionar Prestar atención a nuestro cuerpo físico Y lo vamos a hacer a través de la energía Del Caminante del Cielo Explorando los espacios Vigilando, siendo ese puente Con nuestra transformación personal El tono número 9 Solar Bolón nos invita a Prestar atención a nuestras intenciones Realmente A menudo creemos que Podemos engañar al gran espíritu Porque engañamos a los demás Y tenemos ciertas acciones Que las disfrazamos de buenas intenciones Pero la intención es Beneficio ¿Qué te pasa? Beneficio personal Atraemos lo que realmente es la intención Por ley de atracción Por vibración Realizar un buen día para realizar Algo que hemos postergado Es fácil dejar para otro día Lo que Lo que podemos hacer hoy Y bueno Nos guía la luna Muluk El sello solar Maya Número 9 La luna Muluk ¿Qué te pasa? ¿Quieres cariño? Si tú te das celos ¿Eh? Sí Déjalo Por favor Le voy a hacer unos cariños Ah La luna Aquí la tenemos Muluk ¿Qué te pasa? Por favor Tranquilízate El perro es celoso ¿No? Y en el arquetipo O sea Cuando son dos Y le hago cariños a uno Le tengo que hacer A la otra ¿No? Entonces bueno La luna es el sello solar Maya Número 9 Y tiene que ver mucho Con las emociones Cuando aparece la luna Las emociones Pueden ser difíciles De manejar Especialmente En esta En estos portales De activación Galáctica ¿No? Pues a ver Les voy a dar un beso Un premio Este es su favorito Ojalá duraran más O No sé qué más Donde se puede Pero Bueno Ratona Ten Maya Ya se va Y bueno La luna Moluc Sentir las emociones Y no concentrarla Es muy importante El sentir las emociones Y expresarlas De otra manera Se somatizan En enfermedad Por mucho tiempo Personalmente Reprimí muchas emociones Soy una persona Muy sensible Muy emocional De alguna manera No es malo Sentirlas Pero no consentirlas No quedarnos atascados Pero cuando las reprimimos Se somatizan En enfermedad En el cuerpo físico A menudo A mí me gusta hablar Solo Expresar Lo que siento Si alguien te escucha Es una buena manera Escribir Etcétera También un buen día Para perdonar Estamos en una Purificación emocional Especialmente en este año De la luna cósmica Y estamos purificando Si tienes ganas De llorar Hazlo No es debilidad Especialmente como hombre Nos cuesta ¿Verdad? Y si alguien te ve llorando Es como todo el mundo ¿Qué te pasa? Como algo Estás bien Como si fuera horrible Es una purificación Y a menudo uno Puede llorar De agradecimiento El enlazador de mundos Es el kin análogo El don del día Y el don del día Nos invita a soltar Soltar Lo que no soltamos Lo arrastramos Y nos somete El soltar No es dejar ir Es dejar llegar Realmente Practicar desapego Hasta del desapego mismo Y el desapego No significa poseer nada Es que nada nos posea Si no soltamos Alguna situación Alguna persona Algo Etcétera Es probable que transitemos Alguna crisis Sin crisis No hay entendimiento Desafortunadamente El poder oculto Del día Es la estrella La estrella Entonada La mat Un buen día Para ser Líderes Por ejemplo Es el único Y verdadero liderazgo Para practicar Arte Brillar En paz y armonía Y el arte Nos ayuda a mantener Nuestra paz y armonía Por eso que el arte Es tan terapéutico Y muchas personas Realmente Sentimos esa paz y armonía Cuando estamos creando Y estamos expresándonos Aspectado en sombra Podemos ser muy dramáticos Y hacer las situaciones Más dramáticas De lo que realmente son El kinantípode Es el reto del día Y el reto del día Es el reto de la noche Que es el sello solar Maya número 3 Aquí lo tenemos Akpal La noche sueña La abundancia Son los sueños Prestar atención A nuestros sueños Y a nuestras sombras A menudo Nuestras sombras Se ven Se ven manifestadas Expresadas En nuestros sueños Los sueños Son viajes astrales Realmente Que hace el alma Prestar atención Ser más intuitivos A menudo Podemos ser muy mentales Y la intuición Es el sexto sentido Estamos en el castillo azul Oeste del quemar Estamos en una transformación Personal Aceptar el cambio El cambio no produce dolor Es la resistencia al cambio Y la onda encantada De la serpiente Aquí la tenemos Recordando que en un solking Tenemos 20 ondas encantadas O 20 trecenas mayas 20 semanas De 13 días Por decirlo De alguna manera La serpiente Estos 13 días Desde el 7 de febrero Cometí un error En el pasado Y había puesto esto Como 6, 6, 7 Hasta que alguien Me lo hizo saber Gracias infinita ¿Sabes? Poniendo las fechas Y eso Pero bueno Toda la información Estaba bien Nada más que aquí Esto estaba Estaba equivocado En la fecha ¿No? Esta es la fecha correcta Desde el 7 de febrero No, desde el 6 Hasta el 19 De febrero 2019 Estamos aquí Nos quedan Cuatro peldaños más Y bueno La serpiente Chichán Nos invita A A prestar atención A nuestro cuerpo físico El cuerpo habla Conócete por tus enfermedades Dímete que te duele Y te diré Quién eres Elevar nuestra kundalini Responder más conscientemente A las situaciones En vez de reaccionar Inconscientemente Utilizar La inteligencia emocional Pasar tiempo solos Estos 13 días Es maravilloso Pasar tiempo a solas Y regenerarnos ¿Verdad? De alguna manera Hacer un poco De introspección Y todo Y bueno La serpiente Nos recuerda De lo material Y disfruta Lo material 13 días Para una buena película Una buena comida Disfrutarlo Hay cosas maravillosas En esta experiencia De la forma Este es el Para los mayas Es el mundo de la forma El alma Encarna En el mundo De la forma En una experiencia Física Para alcanzar Mayores niveles De conciencia Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 50 páginas Con información Valiosísima Es un libro Personal Tu camino de vida Y un video De 35 minutos Con información Acerca de tu propósito Tus dones Desafío Las tendencias En tu dualidad Cómo integrarla Y mucho más A través de una De las culturas Más fascinantes Los maestros del tiempo Los mayas Desaparecieron No se sabe ¿Qué pasó con ellos? Ya hay mucha Especulación Regresaron a las estrellas Vinieron a dejarnos Este legado ¿Verdad? Y el Sol ¿Quién es la misma Información que está En el calendario De la piedra del sol? El calendario azteca Los aztecas La tomaron Básicamente El Sol ¿Quién nos dice Que Hay 20 arquetipos Principales Modos de comportamiento En esta experiencia Física? Cada uno De los arquetipos Tiene luz y sombra Porque estamos en dualidad El Sol emite 260 frecuencias Dependiendo de tu fecha De nacimiento Tienes una de estas frecuencias Conocerla Te ayuda a fluir Nada te define Más que tú La carta natal No es algo que te va a decir El futuro ¿Qué va a pasar? Si vas a viajar Si te están poniendo el cuerno Etcétera No Es acerca de ti Para que conozcas No hay mayor sabiduría Que el autoconocimiento Para eso es parte De nuestro propósito Reconocer nuestra luz Nuestras sombras Para poderlas integrar Las sombras no son malas Encierran el mayor potencial De luz Si te interesa eso Algunos de los cursos Que se ofrecen Vía internet Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la queja Hayunghuna Ku Hewamaya 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 Cierre La 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 Gracias.